como parte de las actividades de pre campaña la dirigencia nacional del movimiento electoral del pueblo inauguró en la ciudad de guanare la casa de esta organización política e incluso este llamado es aquellos factores de oposición que tengamos bien claro que aquí no se trata de banderas políticas se trata del rescate y la consolidación de la democracia venezolana de las instituciones venezolanas de la patria y la soberanía nacional y esto es un tema que nos debe ser común a todos los venezolanos de bien por eso que usted opositor que me está escuchando a los chavistas que están molestos ya los que tienen el compromiso por encima de cualquier molestia tenemos el deber como venezolano el deber ciudadano de utilizar el voto como nuestra mejor arma de expresión en democracia porque si no es votando le estamos abriendo entonces el canal a la agenda violenta que ya está en pleno desarrollo por su parte la dirigente regional del mec evelyn díaz aseguró que este partido se ha convertido en una plataforma política del sector transporte en venezuela hoy por hoy podemos decir que somos me pistas y gracias a ese trabajo arduo ese trabajo que no tuvo descanso ese trabajo que día y noche nuestro combatiente nuestro líder nuestro jefe josé betancur se montó y dijo ya está bueno ya está bueno ya está bueno ya está bueno que el sector transporte estemos indignándole a los demás partidos políticos para que nos den una tarjeta o seamos tomado en cuenta finalizaron instando al electorado a participar en los próximos comicios parlamentarios a realizarse el 6 de diciembre en donde el mec participa con seis candidatos como parte de la alianza oficialista para telenoticias portuguesa reportó en manuel sereno en el caso de un día en el caso de un grupo que nos den un grupo que nos den un grupo de